Buenos días, vuelve el espacio campus tal cual del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia donde pase lo que pase contaremos la actualidad y todos aquellos asuntos de la vida universitaria. En este programa hablaremos en el tema del día de la jornada de acogida de los nuevos estudiantes. En la sección intercampus hablaremos de la propuesta para impartir el grado en informática industrial y robótica. Desde Delegación de Alumnos nos cuentan la importancia de sus comisiones y también contaremos con Cayetano Bañón. Y por último pasaremos nuestro escáner al profesor Pau, Miró y Martínez. Estos son los contenidos, comenzamos. La plaza Ferrantes y Carbonell ha acogido la jornada de acogida, valga la redundancia, del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta jornada está dirigida a los nuevos estudiantes de los seis grados y los dos dobles grados. De los cerca de 500 alumnos y alumnas de nuevo ingreso, unos 350 han participado en el evento que ha contado con todas las medidas higiénicas y de distanciamiento. Olga Zornoza y Fruto José Barato son dos nuevos estudiantes y cuentan su primera impresión del campus. Un poco cómo funciona todo, los servicios que tiene la universidad, el gimnasio, este año cómo va a funcionar más o menos, lo que podemos hacer y tal. Pues nos han estado contando un poco, claro, al ser de fuera, las cosas que hay, la gente donde se suele juntar, pero claro, este año es un poco más difícil todo. Estaba emocionada porque, no sé, es un cambio muy grande. Y ha estado bien porque mis padres, de hecho, son exigentes en el tema COVID y ha estado bien la distribución de las sillas porque estaba dividida en un metro y medio, creo que han comentado. Y nos han estado comentando las asignaturas, los profesores y nos han dado consejos sobre cómo llevar o la mejor forma de llevar el curso. Los alumnos tutores explican el funcionamiento del campus y todo lo que deben saber a los nuevos estudiantes. El papel de alumnos tutor es aconsellar a los alumnos de nuevo ingreso lo que hacemos, cómo les ayudamos durante todo el trayecto del año. No sé, apoyarlo sobre todo en cualquier dubte o cualquier cosa que les surgisca. Y es que como es un año un poco extraño, pues están un poco aixina y un poco tallaets, es normal, porque están nerviosos, pero bien, con ganas, diuen que tenían ganas y ilusionados para comenzar el nuevo curso. Un alumno tutor va a ser el nexo que pueda unir a este alumno de nuevo ingreso con el centro. Todo este tipo de preguntas que tenga que hacerse un alumno nuevo se las vamos a poder resolver. Vamos a servirle de ayuda tanto para resolver dudas a nivel académico como a nivel personal. Si tiene algún servicio al que no sepa a cuál acudir, vamos a enseñarle, vamos a derivarle ese servicio. Relacionar también con el tema de la universidad, son los primeros que te dicen a qué cosas te puedes apuntar después, todas las transcolarías que tienes, todos los grupos a los que puedes acudir, etc. Por su parte, el director del campus de Alcoy y de la Universitat Politècnica de València, Juan Ignacio Torregrosa, también les ha dado la bienvenida, junto a otros representantes de la EPSA. La universidad sin estudiantes no es universidad. Y el hecho de haber estado seis meses sin poder tener en esta plaza estudiantes, poder tenerlos de manera segura, que es lo más importante también, pues es lo que nos da ánimos para empezar este curso tan complejo, pues con mucho optimismo. Y bueno, yo los he recibido con mucho cariño, incluyéndolos en que esto no es solo un campus, es una familia. El campus de Alcoy y de la UPV ha cubierto prácticamente la totalidad de la matrícula en los grados, másteres universitarios y dobles grados. Y en la sección Intercampus contamos que la UPV ha iniciado el proceso para poner en marcha el grado en Informática Industrial y Robótica que podrá estudiarse en principio en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, la EPSA. Escuchamos de nuevo al director del campus de Alcoy, a Juan Ignacio Torregrosa. El grado de Informática Industrial y Robótica en estos momentos se encuentra en exposición pública, va a estar unos días todavía en exposición pública, que es lo habitual para que toda nuestra comunidad universitaria tenga la posibilidad de estudiar cuál ha sido el plan de estudios que se ha presentado y en qué condiciones. Y a la vez se está haciendo el estudio de demanda y de interés por parte del entorno socioeconómico, tanto en el entorno del campus de Vera como en el entorno del campus de Alcoy. El periodista del área de comunicación del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, Rubén Lledó, ha hablado sobre las comisiones de delegación de alumnos con Pablo Martínez. Delegación de alumnos pretende representar a la mayoría de estudiantes del campus y es por eso que ha creado distintas comisiones. Queremos hablar con nuestro colaborador habitual, Pablo Martínez, que es la voz de delegación de alumnos en este campus tal cual, para conocer un poco más sobre este tema. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿en qué consisten estas comisiones y de qué tipos hay? Bueno, verás, delegación de alumnos se planteó crear distintas comisiones para abarcar todas las necesidades que pueda tener el alumnado, sobre todo aquí en la EPSA. Y también cabe recalcar que estas comisiones no son iguales en todos los campus. Por ejemplo, por destacar un poco, tenemos una comisión de pisos, que por ejemplo no están ni en el campus de Vera ni en el campus de Gandía. Y esa comisión, por ejemplo, sirve para que el alumnado, a la hora de llegar al COI, no se encuentre solo y pueda apoyarse ya desde el minuto cero en delegación para buscar su piso, para encontrar el piso donde vaya a estudiar. Puede ser un piso que ya esté habitado y sea una habitación, o incluso con un par de amigos juntarse y buscar un piso en esa misma página, que la administra delegación. Porque comentabas, en esta comisión justamente, en el inicio de cursos, cuando más, imagino, más trabajo hay, ¿no? Exactamente, y además no solo estamos en contacto con los estudiantes, sino con las personas que quieren alquilar su piso y nosotros nos encargamos de pedirles fotos, dirección, y es totalmente seguro. Y bueno, pues a aquel que no tenga piso, que espero que ya todo el mundo tenga su piso, le invito a que mire algún piso, incluso si este cuatrimestre no va a cursarlo aquí en ALCOI, pero empieza así en el segundo, le invito a que se meta en nuestra página de pisos y que empieza a mirar desde ya, porque hay ofertas, la verdad, que bastante buenas. Y a ver, ¿qué más comisiones tenemos por ahí? Pues bueno, también comentaré que tenemos la comisión de actividades, que es una de las más importantes, lo que pasa que, bueno, este año con la pandemia, pues está un poco arriba-abajo, pero bueno, siempre tenemos la cabeza intentando hacer otras ideas para sustituir pues aglomeraciones y tal, pero bueno, actividades en un año académico normal, pues organizaría, por ejemplo, paellas, por ejemplo, las gincanas que hacen el día de antes y tal, y bueno, también tenemos la comisión de comunicación, que es la que se encarga de llevar nuestras redes sociales, que desde aquí os invito a que nos sigan en DAEPSA, en Instagram, y ahí publicamos pues tanto toda la información que es muy importante para el alumnado, como la que nos pasa a la propia universidad. Tenemos luego también unas comisiones que son bastante importantes, que este año, el año pasado estaban unidas, que son la de académica y mistral, y que posiblemente este año estén separadas, por lo tanto, al haber tantas coordinaciones necesitamos gente, y desde el minuto ya, cualquier persona que se quiera unir a nosotros y que se quiera meter a cualquier comisión, que hable con nosotros y nos diga, pues a mí me gusta, por ejemplo, organizar torneos del LOL, bueno, pues a lo mejor le interesaría meterse a actividades, o por ejemplo, este año estoy bastante preocupado por el tema de aulas, o cómo se van a llevar las aulas, pues bueno, el año, tenemos la comisión de infraestructuras que, pues no eran las más fuertes, pero este año va a sonar con fuerza por el tema de la pandemia, porque infraestructura es de lo que se basa la universidad este año, de poder cuadrar aulas, todo en general, y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, y aquí estamos, ¿sabes?, en la planta baja del edificio Ferrandiz, y aquí estamos para ayudar. Exactamente, porque veo que habéis ampliado, por ejemplo, la del mistral, me has comentado que es nueva, ¿no? Estaba unida el año pasado y la llevaba la misma persona, pero claro, al haber poco a poco más gente en delegación y más gente tiene más ganas de ayudar, pues sí hemos decidido separarla para partir esa carga de trabajo y que más gente pueda meterse a delegación y echar una mano. Bueno, el tema académicas mistrales, si estás interesado en normativa, en cómo funciona la universidad de estructura interna y poder ayudar a solucionar problemas de la universidad de carácter general, pues hay mucha gente, por ejemplo, yo estoy metido en la comisión de académicas y mistral y bueno, pues nos encargamos de ayudar, sobre todo al alumnado, en problemas de normativa, de que no saben cómo funcionas, cuáles son sus derechos y sus deberes, y eso, ahí estamos nosotros, echando la mano en lo que sea. Y desde primer curso, ¿los estudiantes ya se pueden apuntar? ¿Tienen que tener algo más de experiencia o cuál es el perfil ideal, podríamos decir? Para nada, o sea, no hace falta ni tener experiencia. Yo entré sin tener experiencia ninguna y es verdad que desde la propia delegación, la gente que tiene más experiencia porque ha ido a cursos de formación o tiene mucho currículum en representación académica, pues te ayudan a empezar en este mundillo y a empezar a aprenderte la normativa y te hacen cursos de formación de manera desinteresada, que la verdad que, por ejemplo, en esta cuarentena hemos hecho un par y a mí me han servido un montón para saber un poco cómo funciona la universidad de carácter interno. Pues bueno, ya conocemos una cosa más de delegación de alumnos, se trata de estas comisiones que desde el área de comunicación también animamos a todos los estudiantes a que formen parte de una de ellas, de la que más les guste. Pablo, pues muchísimas gracias de nuevo por participar en una nueva edición de Un Campus Tal Qual. Muchas gracias. De nada, y las que hagan falta, para eso estamos aquí. Y un programa más Cayetano, Bañón, nos habla de la generación espontánea. Hola, he venido a molestar. Hoy vamos a hablar de una cosa que es muy importante para mí dentro de la universidad. Los grupos de generación espontánea. Los grupos de generación espontánea son una iniciativa dentro de la Universidad Politécnica de Valencia para que los alumnos podamos investigar y trabajar en cosas que no se pueden ver dentro de nuestra propia carrera. Y me gustaría hablar hoy de esto porque yo hace cinco años empecé un grupo de generación espontánea dedicado al diseño y desarrollo de videojuegos en todas sus facetas. y me han echado de coordinador porque se ve que ya son muy pesados. Los tenía allí a mano de hierro y han decidido echarme una revolución. Me han echado el poder. Jaume Masía se ha levantado a la ciudadanía contra mí y me han echado. No pasa nada, también son cinco años. Es normal que pase. Y me gustaría hablar un poco de este tema porque para mí estar en un grupo de generación espontánea ha sido una de las mejores cosas que me han pasado dentro de la universidad. He podido conocer a gente de muchas situaciones diferentes. He podido hacer amigos no solo de mi grupo sino de otros grupos con colaboraciones. He conocido amigos y gente de la que creo que me voy a acordar durante toda la vida. Y tener así este pequeño espacio en la radio me da la oportunidad de poder transmitirlo. Además, prometí cuando empecé y era coordinador que hablaría de Interactive aunque sea durante cinco segunditos. Entonces, esta era mi oportunidad. También deciros una cosa que es que en Instagram empieza un programa que se llama Hola, soy Meli y que ruego por favor que no lo perdáis porque si tenemos suerte la ponen ahí a hacer el programa de radio y a mí me dejan. Lo veremos la semana que viene. Si nos vemos es porque no ha habido suerte. Rubén Lledó a continuación le pasa el escáner al profesor Pau Miró. Departament al cual perta? Al Departament de Estadística, Investigación Operativa Aplicadas y Qualidad. En qué grau impartís clase? Pues en Administración y Dirección de Empresa, en Disseny y después en el Máster de Administración y Dirección de Empresa y en el muy text, en el textil. ¿Quién es el último libro que has llegit? Pues Quality Land. Es un libro sobre el futuro de un escritor alemany, Mark H.B. Kling. ¿Y quién es el viatge que siempre has volgut fer? Pues Argentina, Tierra de Fuego. ¿Cantant o grup de música preferit? Bueno, soy prou de cantautor, Silvio, Autel, El Canca y, bueno, música, soy prou melón, en jazz, vibo, rígui, clásica. ¿Qué aficiones o esports practiques? Pues cantar y tocar la guitarra y caminar por la serra. Última película o serie que has visto? Pues dos series, una que es diu Vergüenza, que es española, y la otra es diu D'Ambrell Academia. ¿Y quién es el último viatge que has hecho? Pues voy a estar en Chipre, en Nicosia. Per últim, ¿quién es l'espai del campus que más te agrada? Pues sobretot una aula plena de alumnes y el jardín y el meu despatx. Perfecte, Pau, muchísimas gracias. A tú. Muchas gracias a todos por participar. Y antes de despedir este campus tal cual, queremos recordar que la UPV ha puesto en marzo en marcha DT-COVID, una solución que permite rastrear de forma totalmente anónima los teléfonos y móviles y ayuda a detectar a las personas próximas a un caso de COVID-19. Para colaborar en el rastreo de coronavirus basta con dar permiso y conectar a la red wifi UPV.net, siempre que se esté en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La UPV también ha puesto en marcha la nueva app móvil dirigida a los estudiantes. Se puede descargar tanto en Android como en iOS, introduciendo en el buscador UPV alumnado. También el campus ha sido una de las entidades reconocidas en el Premio Colectivo 1 de octubre del Ayuntamiento de Alcoy. Todavía puedes participar en los premios Ideas UPV dotados de 24.000 euros. El plazo de entrega de solicitudes está abierto hasta el 19 de octubre. Y el 26 de octubre se celebrará la apertura del curso académico en el campus de Alcoy y la lección inaugural a cargo de Nuria Oliver, doctora por la Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Las conferencias centrales de la Semana de la Ciencia 2020 serán del 16 al 20 de noviembre. Y recuerda que toda la información puede seguirse desde las webs epsa.upv.es, news.epsa.upv.es y en los perfiles oficiales de las redes sociales del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Un saludo a todos. Cuidaos, nos vemos en el próximo Campus Talcual. ¡Gracias!